Hola amigas hoy quiero mostrarles esta trenza que es la que vamos a aprender a hacer hoy esta trenza se realiza múltiplo de 12 más 8 en éste hice solamente dos trenzas en el trabajo que voy a comenzar para explicarle el punto voy a hacer 3 entonces éste es nuestro trabajo de hoy para comenzar a hacer este trabajo vamos a comenzar primero contando los puntos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 con 44 puntos vamos a comenzar a hacer el trabajo vamos a comenzar para la primera vuelta vamos a hacer un revés un derecho un revés voy a hacer dos derechos uno dos dos revés uno uno dos seis derechos uno dos tres cuatro cinco seis dos revés uno dos dos derecho uno dos 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 revés uno dos seis derecho uno dos tres cuatro cinco seis dos revés uno dos 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 tres cuatro cinco dos revés uno dos tres cuatro cinco seis dos revés uno dos 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 derechos uno dos revés derecho y revés continuamos vamos a tejer los tres primeros puntos al contrario de como se presenta si este está al revés lo hago el derecho si este está al derecho lo hago el revés tengo los tres los próximos puntos tal y cual cual se presenten dos revés estos dos derechos y así hasta terminar esta vuelta tercera vuelta voy a tejer los puntos si se presentan por derecho o por revés y si están por revés por derecho los primeros tres dos derechos dos revés dos revés y llego al grupo de seis que va a formarme la trenza los dos primeros los hago al derecho los dos que le siguen los voy a tomar y lo voy a poner en la parte de atrás dos derechos tomo los puntos de la parte de atrás uno dos sigo con los dos revés los dos derechos los dos revés y llego nuevamente a donde tengo los seis derechos tejo dos tomo los dos siguientes los pongo en la parte de atrás hago los dos hago los dos dos y continúo tejiendo lo que me falta esta trenza esta trenza se va a repetir tres veces aquí tengo el otro grupo de seis yo voy a continuar en la vuelta para la parte del revés siempre vamos a seguir haciendo lo contrario los primeros tres puntos y después seguir tejiendo como se nos presentan los puntos tengo dos revés me vienen dos derechos los seis de la trenza dos derechos dos revés tres y así hasta terminar esta vuelta siguiente vuelta aquí llego nuevamente donde hice el cruce tres esta vez entonces vamos a tomar con nuestra aguja auxiliar los dos primeros recuerden que tengo seis puntos y los voy a poner por delante voy a tejer los dos siguientes por el derecho y voy a tomar estos dos puntos y los dejo y termino con los dos derechos que me faltan y ahí se hizo el siguiente cruce dos revés dos derecho dos revés y el siguiente cruce y 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 yo voy a continuar la vuelta por el revés la hacemos como todas las vueltas anteriores tejiendo los de orilla al contrario como se presenten y todo lo demás como se vaya presentando siguiente vuelta aquí llego donde tengo los seis puntos para el cruce entonces voy a tejer los dos primeros voy a tomar los dos puntos siguientes los voy a poner por la parte de atrás y voy a tejer estos hacia este lado y tejo nuevamente los dos de atrás y ahí ya hice nuevamente el cruce nuevamente dos 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 y llego a los seis del cruce hago los dos primero tomo los dos que le siguen y tejo estos dos de la aguja auxiliar y así ya se va formando aquí ya llevo avanzada un poquito más fíjense cómo va quedando la trenza entonces esta es la muestra estoy haciendo una bufanda y este es nuestro punto de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad así Gracias por ver el video